No salen de su nube, de su sueño Y está bien, que así sea, porque Begrano jugó un partido perfecto Jugó un gran partido que era lo que necesitaba para ganar Acá la presión de Suárez sobre Ícaro le da resultado El 10 se queda con la pelota, lo ve llegar a Bieler, toma Bieler Taca al ángulo, 1 a 0, ganaba el cuadro cordobés Apenas empezado el partido, ya se veían algunos rasgos distintivos del equipo de T.T. González Algunos buenos trabajos individuales Alguna expresión colectiva superior a la de su rival Pero llega esto, la pelota da primero el costado del cuerpo de Luna Y después en el brazo, penal, Kassim, Olave Por 2, el gran arquero cordobés Begrano seguía ganando 1 a 0 y logra el segundo por esta aparición del pibe Luján Que la verdad fue un partido fenomenal La vez sea por arriba de Wilson Belgrano logra poner en números lo que en el campo estaba muy claro Que era muy superior al rival Pero corriendo, presionando, manejando la pelota Defendiéndose con la pelota lejos de Olave Llega este penal cometido por Romero Leandro esta vez campeón al ejecutante Lo cambia por gol 1-2 el partido, colectivo a Belgrano No corría ningún riesgo el cuadro cordobés Siguió jugando como si todo estuviera 0 a 0 O como si fuera perdiendo Pero ganando